El club Puebla se mantiene invicto desde la salida de José Luis Sánchez Olá, el Chelis, del banquillo Camotero. En los últimos tres juegos, el Puebla suma cinco unidades de nueve disputadas, es decir, con saldo de una victoria y dos empates. En el primer compromiso que fue de visita ante la máquina celeste de Cruz Azul en el Estadio Azteca, fue el colombiano Omar Fernández quien terminó rescatando el empate para el conjunto de la franja. Posteriormente, ya con la llegada del peruano Juan Reynoso al conjunto Camotero, el Puebla hizo su aparición en el Estadio Cuauhtémoc para vencer de último minuto al conjunto de los Bravos de Juárez, que fueran franquicia anterior perteneciente a los Lobos de la UAP. En este compromiso, Matías Salustiza y Lucas Cavallini se vistieron de héroes siendo los anotadores para el conjunto de la franja. Ya en el reciente fin de semana, el Puebla se metió al Estadio de la Corregidora para enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro. A pesar de estar abajo en el marcador durante gran parte del partido, fue un golazo por parte de Pablo González desde fuera del área quien terminó dándole el empate al conjunto de la franja. Con estos resultados, después de siete jornadas, el Puebla suma saldo de una victoria, tres empates y tres derrotas con seis unidades en total, siete goles a favor y 15 en contra ubicándose en la décimo séptima posición de la clasificación general. El próximo fin de semana, el conjunto Camotero estará recibiendo al conjunto del Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc. ¡Gracias!